Agua, 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 polvo para las mujeres Vamos a bailar los carnavales Con una linda huancabelicana Abriendo como las estrellas del universo Con su estilo Si, estrellita de Cuyi Mantaruma yucha, peresera kirakicha Mantaruma yucha, peresera kirakicha Amayara kirakicha, cuya imamai manda Amayara kirakicha, cuya imamai manda Mantaruma yucha, peresera kirakicha Mantaruma yucha, peresera kirakicha Amayara yucha, cuya imamai manda Amayara yucha, cuya imamai manda Baila, baila Así, así Yo quiero bailar con la mamita Fue el espinal bautista Y toda su linda familia Así mamá Amaya kirakicha, amaya kirakicha Mejor, un piachay, tu machay, cuya imamai manda Amayara kirakicha, cuya imamai manda Esa vueltecita, esa bovinita Amayara kirakicha, maipipa, chaipipa, cuya imamai manda Amayara kirakicha, maipipa, chaipipa, cuya imamai manda Carnaval y chaipi, ñuja tu su, usta Carnaval y chaipi, ñuja ta ki, usta Muevete, muévete, muévete, ah, ah, así, así Siempre carnavaleros Milton Aguilar y esposa Paulina Navidad Grandes amigos Para ti Marino Betaneluz López Cari, señor, tapiz, cuya imamai, cachca Cuna, chäipa, ade, cachca Cuma, cutici, uja, chäipa, puzar, uja Cuma, cutici, uja, chäipa, puzar, uja Tu, yi, jo, tu, yi, o, tu, yi, o, mamacita Pari, selam, tapiz, cuya imamai, cachca Cuna, chäipa, ade, puzar, uja Cuma, cutici, uja, chäipa, puzar, uja Yo quiero todo, todo de ti mi carnavalet Así bailamos en Ayacucho, Apurima y todo Huancabelica Saltando, 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 saltando Pásame el machete, dale los rojas Dale que dale, dale que dale Hoy me tupo la yunza, ahí, ahí Ahora le clavo, ahora en la rayita, en la rayita, en la rayita Ahí está, listo